Muchachos, vamos a reaccionar al asunto este de Comanche, del millor y tal, algo visto por redes pero no me he enterado del todo, entonces quiero todo el contexto posible para poder opinar con propiedad. Angelillo, que es mi mod, me ha puesto en todo el contexto posible. Vamos a empezar por el principio, como es obvio, y empezamos por el vídeo de Comanche. ¿Por qué me fui? Que es una de las cuestiones que hemos estado hablando hace tiempo en el canal, de quién es Comanche, por qué se ha pegado Comanche, por qué ha tenido esa decadencia de viewers, etc. La cosa está potente porque entras y lo primero que sale es, este vídeo puede ser inadecuado para algunos usuarios, pero claro, le das a lo entiendo y quiero continuar, y es que en el siguiente vídeo se pueden incluir temas relacionados con el suicidio, las autolesiones. Lo entiendo y quiero continuar, vamos a ver. Advertencia, las imágenes que habrás a continuación son plenamente ilustrativas y con fines artísticos para promover información que pueden ayudar a entender las enfermedades mentales. En ningún momento, con las escenas rodadas, aprenden a ridiculizar o tomar burla al tema de tratar de este metraje a todas las audiencias. Se recomienda la data de descripción a la hora de ver este vídeo y recuerda que si estás pasando por una situación similar, busca ayuda cuando estás en tiempo de salvarte. Pero esto se puede ver en directo. Tratando el tema de las lesiones y el suicidio, ya de por sí es un tema muy complicado, ¿sabes? Muy, 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 muy complicado. Y ahora, ¿lo vas a escenificar? Es que escenificarlo, tío, yo creo que se lo podría haber ahorrado, la verdad. No sé de qué manera lo vas a escenificar. Hola, mi nombre es Carlos y hace un mes intenté suicidarme. Pero antes de llegar a eso, necesitamos retroceder un poco más. Espera, no tanto. Adelántale. También te digo, ¿eh? Me parece muy frívolo empezar un vídeo así y luego ya a los tres segundos hacer una broma diciendo… No sé. No sé. Un año más. Ahí está. O sea, creo que no es el tono para hablar de estas cosas, ¿eh? O sea, no, no me parece el tono adecuado. Hostia. Entre 2014 y 2018 estuve internado varias veces en hospitales psiquiátricos y tomando medicamentos, hasta que un día hubo una pequeña esperanza de luz en mi vida. Twitch. A finales de 2018… Pues no sé si para una persona bipolar y con trastorno maníaco, Twitch, con toda la exposición que ello conlleva, es la salvación para alguien así, ¿eh? Con todos los vaivenes de esta vida, subidas y bajadas y exposición. No sé, bro. O sea, empezamos el vídeo un poco con un tono que no me gusta, con… Yo entiendo que está contando su historia y tal, pero… No sé, bro. En 2018 encontré una motivación de vida. Hacer directos me encantaba. Estaba muy ilusionado por todo lo que conllevaba ser streamer. Aparte, me había convertido en amigo de uno de mis youtubers favoritos. Así es, Fernan. Estaba muy feliz, sentía que mi vida por fin tenía sentido y rumbo, sabía lo que quería hacer, así que tomé dos malas decisiones. Una salió muy bien y la otra… Pues no tanto. Decidí salirme de la universidad. Esa fue la que salió bien. Y también dejar de lado mi tratamiento para mis trastornos. De todas formas, ya no estaba triste. No necesitaba ni de pastillas, ni de psicólogos, ni de psiquiatras. Hay error el mío. Lo malo es que tardé en darme cuenta cuatro años. Desde 2018 hasta 2021, todo iba muy bien con los streams. Había ganado una pequeña base de seguidores y tenía una pequeña, pero muy bonita comunidad. Y ya se notaba el esfuerzo de mi trabajo en las redes. Tanto así que tomé la decisión más importante de mi vida. Mudarme a México. Pero después de eso, todo cambió. Pasaron muchas cosas buenas, como poder visitar Europa para por primera vez aparecer en el Rewind. Hacer un evento con dos de los youtubers más grandes que admiro. Se los queda una persona. No, has dicho 10.000. Ah, sí, 100.000, 100.000, perdón. Sí, los 100.000 se los lleva una sola persona. 100.000 dólares. O sea, creo que es el premio más gordo. La vaina, ¿cómo han llegado? ¿A ella, Ruiz y a AuronPlay? Es que no hay como una diferencia abismal de rangos. Que se va a dar en la historia de Twitch a una sola persona. Nunca se ha dado algo así en un Rivals. Es una barbaridad. O sea, el que gane y se lleve 100.000 dólares. Pero también pasaron las funas que ya todos conocemos. Pero lo que no conocen y que están a punto de conocer. Es cómo afectaron estas funas a una persona con trastornos psicológicos. Al punto de casi llevarlo a la muerte. Después de unos meses siendo una de las personas más odiadas de internet. O al menos, así es que lo sentía yo desde mi punto de vista. Teniendo un año de mierda. Empezando con una tipa que intentó funarme por ligar. Y el proyecto del cual llevaba trabajando meses. No salió como me lo esperaba. Y tuvo varios errores por mi culpa. El que es el Squid Games 2. Que hasta terminé haciendo el ridículo en una pelea tonta con Spring. Hasta que me diagnosticaron una trombosis. Una enfermedad muy grave. Y para después de ir al partido de youtubers saliera un tuit muy, pero muy viral. Ya, es que ese tuit sobraba tan doro. Ese tuit sobraba tan doro. Y es que lo peor de las redes sociales es uno que sale así y pone, este es como manche, tal. Es feo, no sé qué tal. Bueno, uno muy, 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 muy tocho que no volver a reproducir. Que decía que era feo, que era un ser inerte, que no servía para nada, que no sé qué. Uno muy heavy, hermano, pero con palabras muy, 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 muy bestias. Y no sé, tío. Ahí se ve el fiel reflejo de lo que es la sociedad en Twitter, en redes sociales. Que se enfermiza. O sea, el ataque, hermano, directo a las personas tan mezquino que se hace. Y que no sabes lo que puede generar realmente la otra persona. O sea, la persona que hará todo eso se paraba a pensar en lo que podía suponer. Tanto a nivel público como a nivel personal para Comanche. Grande Seafolter. Bravo, te mencionaron un pedazo de freestyle y no has estado, hermano. Madre mía lo que te has perdido. Dije algo así como, mexas que vengan a joderme que llevo detrás al Seafolter. ¡Guau! Fue en ese entonces en donde ya muy afectado mentalmente, decidí darme un descanso y tomé otra mala decisión. Huir de mis problemas. Así es. En lugar de ocupar mi descanso y buscar ayuda, ayuda que necesitaba fuerte. Esto es lo peor que has podido hacer. ¿Cómo te vas a un puto país lleno de franceses? Felizmente, me fui de trip por Europa a malgastar casi todo mi dinero, porque creí que la solución a mis problemas era escapar de ellos. Pero en realidad, nada me llenaba, seguía vacío por dentro, hasta que cayó la última gota que derramó el vaso. El día que me robaron el pasaporte en Ibiza. En Ibiza, encima. Perdón, perdón que me ría de esto, hermano. Me ha hecho mucha gracia. Ese día fue donde sobrepasé mi límite. No entendía por qué no paraban de pasarme cosas malas. Hombre, tú te estás pegando una juerga con tequila, tabaco y movida, pues te habrás dejado por ahí, hermano, el pasaporte, como entenderás. ¿Auron confirmó lo de los gastos desmesurados? No sé, tío. O sea, yo entiendo que hay gente que... Tabaco. Hay gente que la depresión la cura comiendo, gastando, lo que sea. No, le robaron al hotel. ¡Ah, es verdad! Que entraron al hotel a robar... ¡Es verdad! Es verdad lo de Auron. ¡Es verdad! Que entraron a un hotel a robar... Madre mía, y robaron a todos. Mi cabeza había explotado. Pero a ver, que te roben el pasaporte, tampoco pasa nada a priori porque te sacas otro, ¿no? Otro completamente. Me quería hacer daño y quería hacer daño también a personas que quería. Me volví completamente loco. Tuve que abandonar la villa de vacaciones por el bien de mis amigos y el mío. Y me fui a encerrar en un hotel en Madrid. En donde ahí intenté suicidarme sin éxito alguno. Estaba tan afectado mentalmente que apenas hice cómo le hice para regresar a casa de mis padres en El Salvador. Pero es que creo que... O sea, es que creo... ¿Cómo digo esto? Entiendo que tú cuentes tu problemática y la quieras exhibir al mundo para que la gente empatice y entienda qué te ha ocurrido y por qué has llegado a este punto. Y que trates de hablar esto y exponerlo. Pero hermano, el acting, la música y el cómo estás relatando todo, digamos que satiriza, lo convierte en sátira y parece más bien un meme más que de una cosa seria. Parece que está frivolizando el suicidio. Sin lugar a dudas. O sea, esto es puro amarillismo y esto es puro... O sea, sensacionalismo en su máximo esplendor. Y es por este tipo de cosas que Comanche está donde está. Porque hace cosas que no es propias de una persona normal porque él no es una persona normal. Él mismo te admite que tiene un trastorno de bipolaridad y otro maníaco. Entonces a lo mejor esto lo ve normal. Pero esto para un niño... Esto que te lo vea un niño es muy peligroso. Muy peligroso. Porque se toma a broma. Se toma a broma. Este tema que es muy, muy delicado. Muy delicado. Yo creo que este vídeo lo tenía que haber consultado con alguien antes que le dijera Ey, esto no va por aquí, ¿sabes? Porque está frivolizando con el problema de muchísima gente. Joven además. Muy joven. Muy joven. Que ve esto y a lo mejor lo frivoliza también. Sí, lo romantiza, lo frivoliza. Lo convierte en sátira. Mano, ¿cómo pones esta música, este acting y tal? Bro, le daste un vídeo guay hablando a cámara o hablando en off. Como estás haciendo que está hablando en off, pero sin la necesidad de ilustrar de esta manera unas escenas que yo considero que nada más dejó de la realidad vuelven más peligrosa aún si cabe la situación tanto para él, porque puede formar parte de más ridiculización por parte de la audiencia, como para el espectador que puede tener este tipo de problemáticas. Para mí fue todo en un abrir y cerrar de ojos. Una vez en El Salvador pasé uno de los meses más horribles de mi vida. Y es que llegando me encerré en mi habitación para no salir de ahí. Pasé un mes entero sintiendo los horrores de todos mis trastornos. Que por cierto, si te dije que en 2014 tenías solamente dos trastornos, recientemente me hice otro test y resultó que tengo más de cinco trastornos distintos. O sea, que es un enfermo mental en toda regla. Yo, a ver, si intento mucho, quiero decirlo con toda la delicadeza del mundo. Creo que es muy peligroso que Comanche esté en redes sociales, la verdad. Por este tipo de cosas. Y la prueba es esto. Ahora quiero que imagines lo que es estar encerrado por un mes entero en una habitación. Sí, sí, pero por su bien y por el bien de la gente que lo ve. ...de cuatro por tres metros. Y si no puedes, pues déjame relatártelo. Y también déjame contarte cómo estos trastornos contribuyeron en gran parte a las funas que me llevaron a tocar fondo. Primero que nada, hablemos de la bipolaridad. ¿Por qué tenemos que hablar de ella? Porque de ahí se derivan mis demás trastornos. El trastorno bipolar es el trastorno del estado del ánimo en una enfermedad crónica y recurrente que se manifiesta principalmente por episodios alternantes de sintomatología depresiva. Episodio depresivo y periodo de saltación de humor e incremento de la vitalidad. Episodios maníacos o hipomaniacos. Básicamente es la raíz de la mayoría de mis problemas mentales. Y el motor de mis demás trastornos como la depresión, ansiedad, obsesiones, compulsiones y esquizofrenia. Pero, bueno. ¿Qué es la bipolaridad? La bipolaridad no es como todo el mundo piensa, sobre que un día estás feliz y al otro tristes. No, 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 no. Esto no funciona así. La bipolaridad es más bien como un catalizador de tus emociones. Es decir que la bipolaridad aumenta todas tus emociones a vidas y por haber. Es decir, si estás muy feliz estás hiperfeliz y si estás triste estás jodido en la mierda. No solo la felicidad y la tristeza aumenta tus miedos, tus enojos, tus dudas, tus alegrías, tu apetito sexual. En fin, aumenta tus sentimientos, o más bien toda aquella emoción que de tu mente salga. Por ende, aumenta exponencialmente mis otros trastornos mentales. Ahora bien, ¿cómo es vivir con esto? Pero eso es todo los humanos. No, 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 no. No. Trastorno bipolar intensifica a niveles extraordinarios tus sentimientos, tanto buenos como malos. ¿Entiendes? Pues siendo streamer es lo peor que te puede pasar. Imagínate, claro. Si tienes 20 viewers y tienes trastorno de bipolaridad, estás jodidísimo. Ahora tienes mil y te crees el rey del mambo. Si sufres de estos trastornos, o es que acaso no han escuchado el tan famoso dicho O manche no sabe cuándo parar, o... O manche es un cachondo. Y ojo, no le estoy echando la culpa completamente a mis trastornos, en su totalidad. No, 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 no. Ya que mi deber también es preocuparme por ellos y por cómo influyen en mi trabajo. Y hace tiempo que debí haber buscado ayuda y no lo hice, hasta que todo se fue al carajo. Pero desgraciadamente, muchas de mis funas fueron causa de impulsos que no pude controlar gracias a mis trastornos mentales, a los cuales no atendí a tiempo y me arrepiento de ello. ¿Qué? Esto no veo sentido, hermano. Vaya montaje más cringe, ¿no? Es que no tiene, no tiene ningún sentido, ahora. Es que no tiene ningún sentido, hermano, todo mal. Es que no tiene ningún sentido, verdad. Fue manche, imitando un suicidio, semidesnudo, enseñando su gordura. Pero déjame decirte algo. Y es que el suicidio y las enfermedades mentales no son para nada algo cringe. De hecho, son preocupantes. Evidentemente, llevas ocho minutos sin tomarlo en serio, tío. No sé, y más viviendo en carnes propias, no sé. Y yo pasé por todo eso que acabas de ver en pantalla, con intentos de suicidio fallidos, gracias al hate de internet y todos mis trastornos mentales. Si estás viviendo una situación similar, desde acá te animo a que busques ayuda. Aún estás a tiempo de hacerlo. No me interesa que me funden, pero saco un vídeo, hizo ruido y después regresó en vivo. Por lo menos me hace pensar mal a vivo, joder. Ya no es el vídeo, porque puedes hacerlo, regresar, tal, explicar tu situación. Pero hacerlo de esta manera, a mí me parece delenable, brother. Claro, y ha regresado por todo lo alto, ¿no? Bueno, todo lo alto. Ha regresado con 3.000 viewers, tal. Ahora ha pasado de 100, 300, tal, todo el rollo, a de repente flam. Hasta qué punto están los límites, ¿no? La etiqueta y la moral de cada uno. ¿Y por qué mostrarme semidesnudo? Porque era un complejo que tenía gracias a los comentarios de internet, pero que ahora gracias a la terapia estoy superando después de haber tocado fondo. Y como un buen amigo me dijo, una vez tocas fondo... Gracias. 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 Como tal, esto es una vergüenza. O sea, es vergonzoso que tú, siendo consciente de tus problemas mentales, no que los exhibas o que tú simplemente los comentes y trates de concienciar a la gente, pero lo que es vergonzoso es que se frivolice, se haga sensacionalismo, se haga amarillismo, de esta manera como se ha hecho en un vídeo, para tú regresar. Yo entiendo que a lo mejor para ti te gratificas o te sientes mejor porque ya has soltado lo que tenías que soltar, tal, lo has contado en primera mano, o sea, de primera mano lo que tú querías contar y como las querías contar, pero creo que las formas, hermano, son súper sensacionalistas y que meramente tienen una ambición de jalar views. O sea, yo lo veo así y lo siento mucho. O sea, es que es un tema muy delicado y es un tema muy peligroso y que hay que saber tratar. Esto no es la manera de tratar. O sea, tú puedes hacer cine, puedes hacer una película, una serie que tenga que ver con la salud mental, y las hay, y las hay muy buenas, pero que saben con delicadeza, con sutileza, trasladar un mensaje correcto a, además, un problema tan severo como es la salud mental que afecta a tantos millones de personas y, sobre todo, a personas tan jóvenes. ¿Tú cómo le vas a decir al niño de 14 años que tiene depresión o de 15 o 16 le muestras este vídeo? ¿De qué le sirve este vídeo? O sea, al fondo, el argumento está bien. Relatas tu vivencia, relatas tu problemática, tratas de dar un mensaje esperanzador, pero es que la manera en que lo haces es que me parece un insulto, tío. Y desde aquí le mando todo el apoyo posible a Comanche y tal. Ahora bien, yo en lo personal, yo en lo personal creo que un mundo tan tóxico y donde se expone tanto como en las redes sociales no es el lugar para una persona así. Creo que Comanche necesita ayuda, pero no una ayuda de todos a consumir a Comanche y vamos a hacerlo famoso y que Auron le llame para esto y lo otro. Necesita ayuda profesional como lo está recibiendo y ayuda de sus seres más cercanos para poder salir de esto bien, pero no creo que exponerse cada vez más y exponerse cada vez más y ahora exponer esto y luego ahora estoy en directo y tal, esto y lo otro. Le vaya a ayudar, puede que le guste mucho, pero no sé si es lo más adecuado para él. No soy un profesional de ellos, meramente es mi opinión, pero en definitivas cuentas no me han parecido ni la forma ni la manera de tratar un tema tan serio. Me ha parecido que la ha tratado de una forma muy satírica, muy normal, o sea, muy banal, muy como si fuera cualquier cosa, como si hicieras un vídeo de fútbol, tío. Y no va por ahí, hasta los vídeos de fútbol se hacen con más seriedad. Nada más, muchachos, ahí está mi opinión. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, ya te dan el premio en la cara y luego en el siguiente vídeo. Te despido, Rodrigo Quesada. Paz.